Te saludo a tu amigo Tony Becerro, hoy estamos en la salida de Muna a Campeche nos vamos a ir hasta Isla Arena señores y voy a hacer un recorrido en motocicleta porque pues no tengo carro y ahí pues en la moto le vamos dando pues echándole pues con todas las ganas para poder recorrer el lugar que tú puedes visitar y ahí vamos a llegar, no sabemos qué voy a hacer, no sé qué voy a compartirles pero lo que sí les puedo decir que es algo muy hermoso ahí está mi motito señores, mi caballo de fierro para que también ustedes conozcan que pues ahí está mi maleta, es ir y vuelta o me voy a quedar un día dependiendo de lo que vaya a pasar, de las circunstancias ahí les voy a decir qué recomendaciones quieren que yo les haga qué puedo hacer para todos ustedes tu amigo Tony Becerro te recuerdo que está en diferentes lugares ahí está la carretera preciosa que está aquí en el camino allá dice Uxumal todo derecho, Chetumal y acá dice Muna y Campeche aquí a un costado, al costado de ustedes que están viendo que es el costado derecho les agradezco que sigan este recorrido que yo voy a hacer les voy a estar compartiendo todo, todo lo que les voy a dar a continuación pues compartiéndoles a todos ustedes en mi página, Instagram, Facebook, Youtube y también en Instagram señores ahí está, ahí está toda la gente que pues me apoya, me acompaña en mis redes sociales las tres redes sociales que tengo Tony Becerro se está yendo en un recorrido hacia la zona de Campeche a Isla Arena para ser más seguros, más certeros y te recuerdo que estamos en la salida en la carretera yo me despido con un cordial saludo un fuerte abrazo para todos ustedes que están aquí acompañándome y te recuerdo tres redes sociales, Instagram, Facebook Tony Becerro, tu amigo incondicional que te lleva a todas las partes del mundo a través de esta pequeña cámara tu pantalla que me estás viendo señores nos vemos en un siguiente video allá compartiéndote todo lo demás ¿sugieres alguna recomendación por allá que yo te suba, que yo te comparta? con todo gusto y con todo cariño ahí nos vemos ahí está, ahí se van los roles nos vemos hasta la próxima señores un fuerte abrazo tu amigo Tony Becerro se despide con un cordial saludo hasta la próxima